¡Hola chicos! Buenas tardes, amores. ¿Cómo están ahí? De seguro que están súper bien en la casita junto con los papitos, esperando ansiosamente los videos. Espero que todos vean, amores. Hemos trabajado en la clase anterior los números pares. Y hemos dicho que son aquellos números que cuando lo divides en dos siempre van a tener la misma cantidad. Es decir, siempre que van a andar de parejita, ¿no es cierto? Andan de parejita, hemos dicho. Por ejemplo, el dos dijimos, si lo separo queda uno, uno. Si tengo cuatro, si lo separo, quedan dos, dos, parejita. Si tengo ocho, van a quedar parejita, ¿no es cierto? Miren, parejita acá, parejita acá, parejita acá y parejita acá. Siempre van a quedar en parejitas, la misma cantidad. Eso hemos dicho en los números pares. Y hoy vamos a hacer nuestro repasito de los números impares. Los números impares, entonces, son aquellos números que cuando tú lo divides, le divides en dos grupos, un grupo siempre va a tener más cantidad y el otro va a tener menos cantidad. Es decir, que no tienen la misma cantidad ambos grupos. Cuando formas parejitas, siempre un grupo va a quedar con uno menos. Entonces, vamos a ver acá, miren, vamos a trabajar, tengo acá plumones. Tengo los plumones acá. Entonces, yo lo voy a poner, vamos a ir contando, yo lo voy a ir poniendo en parejitas. Va a quedar uno solito, ¿ya? Los impares son aquellos que siempre van a quedar uno solito, no tienen parejita. Acá entonces tengo dos, ¿verdad? Acá tengo dos, son cuatro, más dos, son seis. Miren que estoy contando número pares. Y me tiene que quedar un impar. Seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, quince. Tengo quince plumones, ¿se dan cuenta? Tengo quince plumones. Acá hay un par, acá hay un par, miren, están acompañaditos. Y acá quedó solito. Los números impares, cuando tú le vas a dividir en parejitas, uno siempre se va a quedar sin pareja, uno se va a quedar solito. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, acá ¿cuántas tengo? Uno. El uno siempre va a estar solito. Nadie le acompaña el uno, va a estar solito. Vamos a ver acá, también tiene que darnos un número impar, es decir, que va a quedar un platito solito cuando yo lo voy poniendo en parejitas. Entonces, ahí va, ahí hay dos, acá hay otro grupo de dos, son cuatro, otro grupo de dos, seis, otro grupo de dos, ocho. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estoy contando de par en par, pero nos tiene que quedar un impar. Ocho, más dos, diez, más dos, doce, más dos, catorce, y nos queda uno. Plumones, recuerden que tuvimos también quince, entonces acá tenemos uno acá. ¿Cuántos hay? Quince. Pero lo puedo dejar en trece, lo guardo dos, por ejemplo, allí. ¿Cuántos acá entonces? Si lo quité dos al quince, me quedan trece. Es un impar porque queda uno solito. Ya no hay pareja para el trece. Entonces, el número impar siempre va a quedar un elemento solito. Se unen de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, y el impar siempre va a quedar uno solito, triste y abandonado. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Tengo uno, dos parejita, tres, cuatro parejita, ya vamos cuatro, cinco, seis, estamos en parejita, siete, ocho, y acá me quedó uno. ¿Cuántos estoy teniendo? Nueve. Entonces, es un impar, los impares siempre me van a quedar uno solito. Son aquellos que no tienen parejita, van a quedar siempre solitos. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los números impares, entonces. Los pares empezábamos del número dos y los impares vamos a empezar del número uno, ¿verdad? Del número uno. Entonces, ya vamos a dejar el que sigue, ¿no es cierto? Si sigue un número dos, el impar sería tres. Ustedes me van dictando ya de casita, ¿quién lo sabe? Si ya se dan cuenta, acá vamos a dejar un espacito. Acá seguiría el número cinco. Dejo el seis, sería el siete. Dejo el ocho, sería el nueve. Dejo el diez, sería el once. Dejo el doce, sería el trece. Ustedes estos números lo pueden trabajar en la casita con diferentes objetos, ¿no? Jugando ahí con los papitos, con las mamitas, practicando los números impares. Y van a ver que siempre les va a quedar uno solito. Entonces, ahí tenemos trece, el quince, diecisiete. Ustedes se dan cuenta, está coincidiendo ahí, diecisiete. Luego sigue el diecinueve. Diecinueve. Dejamos el veinte, sería el veintiuno. Dejamos el veintidós, sería el veintitrés. Dejamos el veinticuatro, sería el veinticinco. Estamos trabajando los números impares con lo que corresponde a lo que hemos aprendido. Dejamos ahí el veinticinco, sería el veintisiete. El veintitiocho, dejamos ahí, tocaría el veintinueve. Dejamos el treinta, que sigue el treinta y uno, que sigue el treinta y tres, que sigue el treinta y cinco. Sigue el treinta y siete, sigue el treinta y nueve, sigue el cuarenta y uno. Cuarenta y uno, el cuarenta y tres, el cuarenta y cinco, el cuarenta y siete, y el cuarenta y nueve. Se dan cuenta que hemos formado las familias también, chicos, miren. Familia de números impares, del uno al nueve. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Números impares en la familia del diez. El once, el trece, el quince, el diecisiete, el diecinueve. Familia de números impares en el veinte. Veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete, veintinueve. Familia de números impares en el treinta. Treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y nueve. Familia de números impares, cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y cinco, cuarenta y siete, cuarenta y nueve, en la familia del cuarenta. Muy bien, chicos, y hagan el conteo también. Bien, en forma ascendente, forma descendente. Entonces, me ayudan ahí. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve. Veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete, veintinueve. Treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y nueve. Cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y cinco, cuarenta y siete, cuarenta y nueve. En forma descendente. Y en forma descendente, practiquen, chicos, en casa. 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 y hemos hecho el repaso chicos de los números impares son aquellos números hemos dicho que cuando lo divides en parejita uno siempre va a quedar solito muy bien corazones cuídense mucho bye bye hasta la próxima